Buenos días, todavía estamos aquí en Avenida de las Américas Ya llegó la ambulancia de Cruz Roja Mexicana La 571 Y es que hubo un choque aquí tremendo entre el taxi 237 Y una motociclista La motociclista está raspada y está tirada en el pavimento Llueve Y bueno, pues llegaron rapidísimo a atender a la accidentada Está la lluvia más o menos fuerte No se distingue si hay algún casco El golpe del auto del 237, el taxi 237 Pues fue fuerte, se le desprendió la fascia Y bueno, ya sacaron la tabla, los paramédicos de la Cruz Roja En estos momentos están inmovilizando a... A la señora Y la van a colocar en la tabla Y sí, veo dos cascos Se van a colocar la tabla del otro lado Y no se va a colocar la tabla del otro lado Y no se va a colocar el otro lado y no se va a colocar la tabla del otro lado los demás ciudadanos están ayudando colocarla en la tabla posterior a esto le colocarán el arnés y lo más probable es que la trasladen al hospital Inns Bienestar Emilio Alcácer ya le están inmovilizando más y van a colocar el arnés los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana el accidente es exactamente aquí en Avenida de las Américas un poquito antes de llegar un poquito antes de llegar a la gasolinera del bateador salud bueno algunos empezando la fiesta o terminándola y otros con problemas Alex Solano puedes checarlo en www.forotuspan.com diagonal taxichocometro ahí es donde se están acumulando los números en una estadística que no la podíamos tener entonces la empezamos a crear nosotros en estos minutos ya está terminando de están terminando de ponerle el arnés en la tabla los paramédicos vamos a ya llegó la policía municipal y no tarda en llegar el tránsito municipal vamos a ver otro ángulo aquí está él le cayeron los autorítanos al poli bueno ya llegaron también los policías y van a colocar a la mujer en la ambulancia la van a a cargar la van a llevar en la tabla no sacaron el carrito de las desgracias ya llegó tránsito municipal y bueno vamos a ver los daños aquí tienen al taxi 237 esta y aquí está la motocicleta es una 125 Z la motocicleta de evento y parece que le dio de lleno un taxi aquí está la huella aquí pueden ver la huella del arrastre que tuvo esta moto tras el golpe ahí se ve la huella del fierro hasta donde terminó y a un lado pues estaba la señora que conducía la motocicleta vamos a a ver que hace tránsito municipal acá está tránsito y está la policía esta transmisión llega hasta ustedes gracias a multiservicios integrales de ONSAR ellos te ofrecen lotes rústicos automatización de puertas herrería en general y servicios integrales en remodelación de hogares al centro médico Tuxpan al gigante de los azulejos y mármoles a la roca serviferre en González Ortega número 39 en el centro a Isla gas estación Cuauhtémoc a la óptica live en Allende Yocampo y al hospital Dos Torres se llegó el paso en 237 aquí podemos ver dónde le dio ahí lo tienen y se va la ambulancia 571 trasladando al hospital a esta mujer que venía circulando muchos agarran esta esta callecita que abrieron para que pudieran entrar los de Bachoco ahí está la tienda de pollos para que los trailers no se no hicieran tanto desmadre aquí en las Américas abrieron este paso pero no lo abrieron hasta acá entonces mucha gente se da la vuelta aquí en Adalberto Tijera y quiere meterse lo más probable y por la posición en la que está el en taxi es que se quiso meter y la mujer venía en la motocicleta aquí en las Américas por este lado y chocó contra él puesto que le cerró la circulación también ahí hay unos topes entonces cuando vean los topes aunque tengan moto y si está lloviendo manejen con más cuidado ahí ya están levantando la motocicleta vamos a ver los daños que tiene en el otro costado que no son muchos más bien el daño fue en la piel no no sé como fue no saben como fue no saben como fue buenos días señor el coche salió de esta calle adalberto tejera de adalberto tejera y iba a entrar a circulación de se quería dar la vuelta y la moto venía la moto venía su preferencia en las américas la moto bueno es que está lloviendo igual el motociclista tuvo que verse detenido en el tope no no ya el motociclista ya había arrebatado aquel tope ah ok venía ahí a escasos metros y se supone que el taxi se le metió oja si o no o sea de acuerdo a tu criterio pues si no bueno de hecho aunque esté el tope no es que aquí la circulación o sea esta vuelta está mal si la vuelta está muy corta si este para dar vuelta yo digo que pues se debería de suspender esta vuelta el suspender la vuelta o sea poner un letrero ahí que diga que está prohibida la vuelta prohibida vuelta en un en un pues a ver cómo lo resuelven no es el único accidente que ha pasado aquí yo he visto varios y precisamente es por lo mismo muchas gracias señor ándale bueno ahí hay un testimonio de un ciudadano es como les dije el taxi 237 salió de la de Alberto Tejeda quiso incorporarse en las Américas hacia el reclusorio y la motociclista o el motociclista porque no sabemos si venían dos yo vi dos cascos no alcanzó ya detenerse le cerraron la circulación y pum golpazo y pues muchas gracias por verme yo soy el webmaster el amo de la red sigan por aquí con nosotros espero no verlos hasta hasta mucho después si nos vemos ojalá y no sea en un accidente ya va ya ya va ya ya va ya ya va ya gracias